Hola a todos, soy Uriel y los saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy veremos qué te depara este maravilloso horóscopo semanal. Hoy vamos a invocar estos maravillosos horóscopos bajo la presencia de este Dios maravilloso que ustedes están viendo detrás de las cartas del tarot. Él es Ganesha, Él es mi Dios, Él es el Dios que elimina todos los obstáculos de nuestras vidas. Él tiene las mismas facultades que tiene el Maestro Jesús, que tiene San Miguel Arcángel, de eliminar, de proteger, de quitar todos los obstáculos que nuestras vidas del día a día se vayan presentando. Yo se los hago de su conocimiento. Él es el Dios poderoso, es mi Dios, mi protector, el cual se los presento en esta ocasión. Es con el que vamos a trabajar esta maravillosa semana, el día de hoy, invocando estos maravillosos horóscopos para todos ustedes. Así que solamente quería que supieran quién es Ganesha. Aquí en algunos videos de hace mucho tiempo que empecé a subir al canal, hice un video de cómo se puede invocar, cómo se puede poner su altar. Y van a ver que van a tener grandes beneficios. Es un Dios maravilloso al cual yo adoro, alabo y bueno, pues invoco en todos los momentos necesarios de mi vida. Antes de continuar, quiero mandarles un fuerte abrazo y saludos a toda mi gente de México que me está escuchando, que semana tras semana está al pendiente de mis videos. Muchas gracias de todo corazón a toda la gente que está en Estados Unidos. Muchísimas gracias, gente maravillosa, gente trabajadora, a toda mi gente maravillosa de España que me sigue cada semana a lo largo de mis videos, que los comenta y que ahí en el mapa se van haciendo cada vez más presentes. Muchas gracias. También a la gente de Argentina, todos mis argentinos maravillosos, mis argentinas hermosas. Gracias por seguir estos videos, este canal. Gracias por compartir sus videos, por suscribirse cada día más. Y a mi gente maravillosa de Colombia, esa tierra de alegría, de carisma como los mexicanos. Muchísimas gracias a todos ustedes que me siguen, que hacen posible que la energía de lanza de luz cada día se extienda hacia más países. Ya no nada más hacia México, sino esté pasando fronteras y esté llegando a más lugares de este maravilloso mundo en el cual el universo pues nos ha permitido vivir a todos nosotros. Espero poder algún día conocer a toda la gente de estos países que acabo de mencionar, que el universo me pueda dar la oportunidad para llegar hasta allá. Y si no, de todas maneras, desde México les mando muchas bendiciones para ustedes y sus familias. También si ustedes desean una consulta personalizada, me pueden contactar en el número telefónico que está apareciendo en la caja de descripción o bien en mis redes sociales. Pues este va a ser un maravilloso horóscopo semanal. Yo los invito a que se sigan suscribiendo al canal, a que le den clic en la campanita para que todas las notificaciones de los videos que estoy subiendo cada semana pues le lleguen inmediatamente y sean de los primeros en ver estos maravillosos horóscopos. Si tú quieres que te mande un saludo personalizado en la siguiente semana abajo de tu horóscopo ponme tu nombre, de qué país me estás siguiendo inmediatamente para la siguiente semana en ese horóscopo. Yo te voy a mandar un saludo muy especial desde la energía de Lanza de Luz. Soy Uriel y vamos a comenzar con este maravilloso horóscopo semanal. En el mensaje de los ángeles para ti, Pisis, esta semana te dice el universo y los ángeles que tú tienes el poder para cambiar el rumbo de tu vida. Este maravilloso ángel de poder va a estar acompañándote en cada uno de los días a lo largo de esta semana. Este poder te vas a sentir más poderoso, te vas a sentir con más entusiasmo, te vas a sentir con las ganas de salir adelante y de hacer cosas que antes no te atrevías a hacer. Así que dale la bienvenida a este maravilloso ángel de poder porque con tu palabra, con tu voz, tú vas a poder abrirte los caminos que quieras a lo largo de tu vida en cualquiera de los ámbitos. En el amor te dice el universo que actualmente en esta relación en la cual te estás dando la oportunidad, la nueva oportunidad de amar, te sientes un tanto extraño, sientes que no estás dando lo que la otra persona te está ofreciendo, sientes que la otra persona va muy rápido en la relación y es obvio porque es una persona muy dinámica, es una persona que le gusta estar de aquí para allá brincando, saltando, una persona que le gusta ser feliz y tú ya no estabas acostumbrado o acostumbrada a ser feliz por las relaciones pasadas. Tú habías estado, te habías acostumbrado a que en una relación era pelear, discusión y desconfianza y te estás topando con pared porque esta persona con la que tú estás saliendo actualmente no es así. No te, pues no te cela, no te está checando, es una persona muy confiada, muy guapa, es una persona que está muy segura de lo que es y de lo que tiene y lo que puede llegar a dar. Así que el que tiene que dar el paso aquí eres tú, la que tiene que abrir esa puerta de la felicidad y de dejarse querer y amar eres tú. En tu relación de matrimonio te dice el universo que tú te estás sintiendo como muy extraño, muy extraña. Posiblemente ha llegado el momento de que te des un poquito más de tiempo de reconocer nuevamente a la persona que tú elegiste para vivir tu vida, date la oportunidad de reconocer lo que te gustaba o lo que te gusta de él, de ella, de poner las cartas sobre la mesa y de hacer externa la situación emocional por la que tú estás pasando, pues obviamente para que la relación no se vaya a pique. Te dice el universo que si tú estás en un periodo de soltería, te sientes un poco extraño porque no estabas acostumbrado o acostumbrada a estar sola. Te dice el universo que abras esa puerta de la soledad física y que te des cuenta que es muy bonito disfrutar tu tiempo, tu espacio para ti, para tu familia, para tu trabajo y principalmente para sanar esas heridas de las relaciones pasadas que has venido arrastrando día con día. En la prosperidad te dice el universo que esta semana ha llegado el momento de invertirle a tu casa, a tu familia lo que has estado ganando. Ya no inviertas afuera, ya no inviertas, esta semana al menos, no inviertas en el negocio, no inviertas en cuestiones que no lo necesitan porque hoy quien lo necesita es tu casa. A lo mejor cambiar cortinas, cambiar pintura, pues algunas situaciones que tengas que arreglar dentro de tu casa para que te sientas más cómodo, para que realmente lo que ganes se vea reflejado en el lugar en donde tú vives, que es el lugar en donde sale la energía. En tu suerte, te dice el universo que para esta semana te invita a vestirte de un color verde en cualquiera de sus tonalidades, tu número de la suerte es el 6 y tu día de éxito y prosperidad es el viernes. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal. Te invito a que comentes el video y nos compartas qué ha sucedido en tu vida a partir de que te has dejado llevar por estas sugerencias espirituales. Espero que tengas una maravillosa semana de éxito, prosperidad y salud. Yo soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima. ¡Gracias!